Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel-Acona, SDP Noticias. Yo quisiera preguntarle sobre el proyecto, ahora que estamos hablando de infraestructura, de proyectos malos, del zapotillo, del acueducto El Zapotillo. Hay que recordar que este proyecto se inició en el 2011 y es un proyecto que nunca tuvo ni pies ni cabeza y un buen negocio para la empresa española que ganó la licitación y que tenía los derechos, que es Avengoa. Este proyecto, según me cuenta el ingeniero Márquez, es para llevar agua hasta León. León, por lo que me dice el ingeniero, no necesita y me mandó las pruebas. No necesita esa agua. Y el río, el río verde, que es donde se construiría la presa en primer lugar y luego el acueducto, pues está casi seco. Es un río que no muy caudaloso, más bien bastante seco y que sí le sirve mucho a los agricultores de toda esa zona y si se hace el acueducto, pues ya no tendrían agua para sus cultivos. Entonces, yo no sé por qué no se ha cancelado este proyecto. Le ha salido muy caro al gobierno mexicano. Esta obra tuvo créditos de Banobras y tuvo apoyos del Fondo Nacional de Infraestructura, que no sean… la obra no tiene los derechos de vía. también hay… como hay protestas, no dejan pasar las obras porque se van a quedar sin agua. Son 140 kilómetros de… que se tendrían que bombear. Es carísimo, esta Avengoa sigue cobrando y tuvieron hasta el cinismo, es una empresa casi quebrada en España y pidieron créditos para salvarla y pusieron de garantía la concesión del zapotillo. Bueno, cuando no tienen ni el 10 por ciento de la obra, no lo tienen en 10 años, no han avanzado nada porque ellos protestan que no hay el derecho de vía. Entonces, habría alguna forma de cancelar este proyecto. El dinero no se va a poder devolver porque… Y salvarla, pues a los agricultores que no se les lleven el agua de los altos de Jalisco. Lo que me dice el ingeniero Márquez es que están de acuerdo que ya se hizo la cortina de la presa. Ellos quieren que se quede la cortina y que se haga la presa, pero que no más se llene hasta el 60 mil litros de agua para que abastezca a la zona de Guadalajara de agua y se pueda conservarla, pero que no se llene todo y que se salven. Son tres pueblos que desaparecerían si la cortina… Si se llena todo, el vaso se desaparecía. Entonces, yo quisiera saber si hay posibilidades de cancelar este proyecto o cómo le van a hacer. Y si quiere, luego le mando lo que me mandaron de las pruebas de que León podría abastecerse de otras fuentes para el agua y que el 98 por ciento de su consumo está satisfecho de agua. Entonces, esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Pues es un tema que tenemos que resolver. Es parte de lo mismo. De todas estas obras que dejaron tiradas, vamos a tener una reunión pronto. Qué bien que tocas el tema, porque a todos los interesados en el asunto, les informo que vamos a revisar la situación, a ver si podemos llegar a un acuerdo mediante el diálogo. Bueno, porque sí se cometieron muchos errores y además intencionados por la corrupción, porque lo que les importaba era eso, robarse el dinero. Sin consultar a la gente, beneficiando a empresas extranjeras, se daban estos contratos y iban avanzando. Tenemos muchos casos así. El de la cervecera de Mexicali, que afortunadamente ahí se canceló y los empresarios fueron muy comprensivos, ayudaron, porque a ellos les pintaron un panorama distinto. De que no iba a faltar el agua, las autoridades que dieron esos permisos, cuando estaban comprometiendo todo el agua de consumo doméstico de Mexicali. Entonces, ahí se pudo resolver el problema en la termoeléctrica de Cuautla, que también, imagínense, ya los gasoductos, ya la planta, una inversión de 20 mil millones de pesos, que no se podía echar a andar. Dinero del pueblo, dinero del presupuesto, 20 mil millones. Con esa planta se alumbra todo Morelos. Afortunadamente ya se llegó a un acuerdo que vamos a cumplir, y aprovecho para decirle a los productores, a los que consumen agua, a los agricultores, que vamos a cumplir todos nuestros compromisos y que les agradecemos mucho, porque permitieron que se pueda operar esa planta, que no va a utilizar aguas limpias, sino aguas tratadas del drenaje de Cuautla, o sea, que no se va a afectar el medio ambiente. Pero ya estamos en vía de solucionar. Esto de la carretera que fuimos ahora es lo mismo, cientos de kilómetros de supercarretera terminados y dos kilómetros ahí, pero desde hace seis años. La de Cardel. La de Cardel, ya también. Acabo de pasar ahí, precisamente en Nautla, hay un hospital también abandonado desde hace diez años aproximadamente. Y iba yo con Cuitlago y le digo, y esto, vamos a ver qué hacemos. Dice, es que ya no vamos a poder resolver el problema, porque dieron los permisos en una zona que se inunda. Imagínense, lo construyeron en una zona baja, donde se inunda. Entonces, me dice Cuitlago, ya estamos viendo otros terrenos y vamos a construir el hospital, pero ya quedó eso ahí. En Oaxaca, allá por Acatlán, lo mismo, otro hospital abandonado. Y en Matías Romero, un hospital construido en una barranca que con el temblor se partió. Bueno, esta presa, la de Zapotich, que es lo mismo. Ya está la cortina, ya hay una resolución. El proyecto que hicieron establecía que se podía tener una cortina de 120 metros. Ya la corte resuelve que sólo 80 metros. De todas maneras, para que no se inunden los pueblos, hay que invertir para hacer unos bordos y proteger a la población. Y luego hay que resolver a quién beneficia el agua, lo que estás planteando. Si es a los pueblos de los altos de Jalisco, a Guadalajara o a León, si alcanza, pero también si no llegamos al acuerdo, dejamos ahí toda esa inversión, porque es dinero del pueblo. Por eso vamos a tener una reunión. Y te pido que sí nos envíes toda la información que tengas. Sí, yo la envío. Para que, si no son los 120 metros, porque además ya no se puede, porque hay una resolución de la corte de que tiene que ser 80 metros, hay que valorar los costos de los bordos para evitar la inundación de los pueblos y hay que ver qué cantidad de agua disponible se va a tener y a quién entregar esa agua. Pero buscar algo, una solución. Vamos a tener una reunión pronto para resolver sobre este caso. Sí, sí, lo mismo, de las andanzas de Abengoa, está también que emitieron unos bonos y los compró el Instituto de Pensiones de Jalisco, una empresa quebrada. Obviamente, a las dos semanas, los bonos esos se fueron al suelo y fueron pérdidas para los futuros pensionados del gobierno de Jalisco. Entonces, eso también. En una segunda pregunta, señor presidente, tengo entendido que el gobernador electo de Sonora está por hacer una empresa de energía estatal. Entonces, esta empresa se dedicaría más a lo que planteó mi compañera, mi colega Shaila, sobre unas plantas fotovoltaicas, unas plantas solares para energía. Pero yo quisiera preguntarle, ¿cómo se va a coordinar con la Comisión Federal de Electricidad? ¿De dónde, de qué capital, cómo va a ser el capital? Hablaban de Banobras, de la Banca de Desarrollo y si podría entrar en esta empresa, o sea, para financiar el Banco de Desarrollo de América del Norte. Entonces, como es frontera sonora con los Estados Unidos y se puede hasta 300 kilómetros, bien podría entrar en proyectos. Y ya hay experiencias de este banco que ha aportado para la planta fotovoltaica de Puerto Libertad, ahí en Sonora, que es eficiente. Entonces, esa sería mi segunda pregunta. Sí, se va a analizar. Es una propuesta del gobernador, nosotros estamos en condiciones de apoyar. Tienen que verlo los técnicos y el director de la Comisión Federal de Electricidad, porque no sólo es generar la energía, sino garantizar que haya despacho, es decir, que esa energía... La distribución, la transmisión. Así es, suba a la red. Tiene que haber un contrato para la compra de la energía. Desde luego, se tiene que buscar la mejor tecnología. Hay que explorar en el mundo donde se cuenta con la mejor tecnología, pero de expertos, no charlatanes. Y desarrollar tecnología, ¿no? Sí. Y también conseguir tecnología, si no tenemos por los tiempos, pero que sea gente calificada, empresas calificadas, que no nos engañen. Todo esto de las energías eólica, solar, ¿se acuerdan de cómo exaltaron tanto a las empresas españolas? Ahora España, con todo respeto, tiene un problema porque aumentaron muchísimos las tarifas. Y no había viento, entonces tenían que importar del norte de África. Entonces, ver esto con mucha seriedad se está viendo así y sí estamos en condiciones de ayudar. Y el financiamiento, pues hay varias posibilidades. Está este banco, el que tú mencionas. Esto tiene que ver mucho con tasas de interés. Hay países en donde la tasa de interés es prácticamente cero. En Estados Unidos. Sí. Entonces, hay que buscar, si es financiamiento, que sean tasas bajas. desde luego la Banca de Desarrollo de México estaría también en condiciones de ayudar porque se trata de un proyecto de desarrollo para el país sin fines de lucro, ¿quién se beneficiaría? Pues el consumidor de energía eléctrica de Sonora y se alcanza de Baja California. Para eso es, pero tienen que llegar a un acuerdo. Y ya Alfonso Durazo está trabajando en eso. Quedamos en que lo vamos a ver lo más pronto posible ya en el anteproyecto. Ahora que voy a estar en Sonora, también les informo de que el jueves empiezo a recibir a los gobernadores electos. Mañana voy a empezar con los 11 gobernadores electos de la coalición Juntos Hacemos Historia. Mañana y luego me han solicitado audiencia o entrevista el gobernador electo de Nuevo León, el gobernador electo de Querétaro, los dos. Pero seguramente van a hacer lo mismo la gobernadora electa de Chihuahua, que en una de esas hasta solicitó, pero de los que tengo conocimiento, el de Nuevo León, sí, este... Samuel García. Y el el de Querétaro, sí. Nada más falta el de San Luis y Chihuahua, pero estoy en condiciones de platicar con ellos, vamos a reunirnos. En el caso de como son 11, pues este... los voy a invitar unos tamalitos de chipilín. Vamos a comer. ¿Todos mañana? ¿Todos? ¿A las 10? A las dos y media, tres. Sí, una comida. Este... un puchero, un frijol con puerco, unos tamalitos de chipilín, unas torrejas, tostones, agua de matalín. Ya les vamos a decir. Señor presidente, este... ¿Con esto, con esta empresa se evitarían los contratos como los de Iberdrola y... o... o cómo serían los contratos con... Es que este... se tiene que fomentar más el desarrollo regional y darle preferencia pues a los mexicanos. ¿Empresas mexicanas? Primero al pueblo de México y a empresas mexicanas. Es que, la verdad, durante el periodo neoliberal a México lo veían como tierra de conquista. A mí me dio mucho gusto cuando hablé la primera vez luego de su triunfo, porque ya nos habíamos encontrado antes, años antes, con el presidente Biden y lo primero que me dijo fue este... nosotros vamos a respetar a México y no lo consideramos como un patrio trasero de Estados Unidos. Qué bien. Me dio mucho gusto este... de que fuese respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía. El presidente Trump siempre fue respetuoso de nuestra independencia, de nuestra soberanía. Hace unos días vino la vicepresidenta Kamala Harris y hubo un malentendido que ya estaban los conservadores de México, ¿no?, festinando porque a ellos les agrada mucho que nos falten el respeto del extranjero y dijo algo como que nos había recomendado ayudar a las organizaciones no gubernamentales o a la sociedad civil y que cuidáramos la corrupción y no tratamos nada de eso, nada, absolutamente. Entonces, sale la nota empieza con un escándalo y ellos mismos se dan cuenta de que no era cierto, que no se apegaba a la verdad y ellos de manera correcta, responsable, aclaran que no se referían a nosotros. entonces, con Estados Unidos, con el gobierno anterior, con este, hay una relación de respeto y en los gobiernos anteriores de México había empresas, sobre todo, apoyadas por gobiernos, pero las empresas extranjeras de la industria eléctrica que veían a México como tierra de conquista y por los enjuagues que tenían con funcionarios mexicanos, hablaban de que iban a traer inversión, conseguían convenios, contratos, leoninos, contratos en contra de la hacienda pública, de los intereses del pueblo de México, muy buenos para ellos y no traían inversión, ni siquiera eso, aquí también se les daban los créditos, la banca de desarrollo les daba los créditos, nacional financiera está llena de créditos otorgados a empresas extranjeras que generan energía eléctrica, negocios pues si se le puede llamar así, redondos porque consiguen el contrato con tarifas elevadas con subsidio con el despacho gratis con el despacho gratis a eso me refiero del subsidio con crédito con devolución del IVA cuando hicieron la planta de Brech en Coatzacoalcos todavía no habían iniciado la construcción y ya les habían devuelto IVA entonces eso ya se terminó apoyos no recuperables del Fondo Nacional de Infraestructura tenían también sí fondos perdidos sí a fondo perdido presupuesto a fondo perdido entonces todo eso ya cambió y ya afortunadamente lo están entendiendo les comentaba yo hace unos días que unas empresas eléctricas fueron a buscar acuerdo a la Comisión Federal a decir queremos este ponernos al corriente al día para que vean la fuerza que tienen ustedes dicen unos ingleses no queremos salir en la mañanera no queremos salir en la mañana porque es muy importante la autoridad moral porque en países extranjeros casi en todos hay una ética en la práctica de los negocios se hacen negocios con ética entonces aquí se les olvidaba eso y venían y hacían lo que querían porque también se los permitían entonces eso ya se terminó afortunadamente el hospital de Ticul si se va a terminar sí ya se llegó a un acuerdo ya se llegó a un acuerdo también con la empresa que tenía el contrato también aprovecho para decirle a los habitantes de Ticul Yucatán y lo va a rehabilitar el seguro social y ya también se llegó al acuerdo hace poco se los comentaba para darle continuidad a la ampliación de Chicoacén si les platiqué de que quedó una obra detenida una obra civil al 90% unas turbinas que se adquirieron para la obra electromecánica también ahí porque se perdió un juicio que no se debió de haber perdido pues son de esos juicios que se van a tribunales internacionales y se obligó a la Comisión Federal de Electricidad a pagar por daños a las empresas entonces lo peor es que estaba parado la obra entonces ya se llegó a un acuerdo con las empresas y va a continuar y se va a terminar esa ampliación en el 2023 también lo informo que ya va a empezar a trabajarse en Chicoacén presentes la Gracias.